Para los intereses de la fracción del gobierno y del Poder Ejecutivo, por lo tanto, ampliar espacios para discutir proyectos claves es lo correcto, lo conveniente y lo procedente. Sin embargo, en aras del buen clima, armonía en este plenario, respeto a la jefatura de fracción, le pido a los proponentes, con el mayor respeto y conociendo la buena fe de esa moción, que la retiren, que nos permitan conversar a todos los actores políticos, porque tampoco ha demostrado este plenario que con mayor hora de trabajo obtiene mejores resultados. Yo, con el mayor respeto, les pido que la reconsideren en este momento, que la retomo como propia la moción por su espíritu y su naturaleza, pero no le hacemos un favor a la Asamblea Legislativa, en este momento tratando de pasar mociones que no cuenten con consenso de las jefaturas, y no hay que hacer adivino para saber que de entrada esta moción va a dividir ostensiblemente a este plenario. Entonces, muchas veces, por prudencia conviene dar un paso atrás.